Hola amigos, bienvenidos a Ortodoncia Multimedia. En este video vamos a ver una presentación de qué sucede cuando a veces las personas prematuramente pierden una muelita o un molar. Si ustedes pueden ver por ejemplo en esta foto, este paciente tuvo un problema cuando era niño. Perdió por una caries dental una muelita. Aunque no la perdió, pero si podemos ver, esa muelita fue destruida casi el 80-90% por la caries dental. Vean cómo no hay prácticamente nada de remanente dentario. Este diente pues sería un diente 46, le llamamos un primer molar inferior derecho permanente. En esta otra foto podemos ver bien cómo queda el remanente dentario después de que esa muelita se ha perdido. O esa muelita ha sido destruida. En esta foto podemos ver cómo esa muelita ha sido bastante destruida por la caries. Y en esta foto es de un modelo de estudio. Podemos ver qué es lo que sucede cuando una muelita se pierde prematuramente o en este caso fue destruida por la caries. La muelita que es antagonista, en este caso este primer molar, se bajó bastante o se extruyó. Sería el término odontológico. Podemos ver que si trazamos una línea más o menos por el plano oclusal, esta muelita está muy por debajo, esta muelita de arriba. O sea, se extruyó. En el momento que uno quisiera restaurar la muelita de abajo, no habría nada de espacio para colocar un diente fantoche, un diente de mentira o una corona. Esta sería la radiografía panorámica que muestra que a ese dientecito bueno le hicieron un tratamiento de conducto radicular, pero no le hicieron la rehabilitación protésica pertinente y vean cómo el primer molar superior descendió bastante. Si vemos en comparación con este que está acá, este diente está muy abajo. La forma para poder solucionar esto o una de las formas para poder solucionar este problema es basándonos en los mini tornillos. Por ejemplo, a este paciente le colocaron un mini tornillo interradicular acá por esta zona de vestibular entre el premolar y el molar. Aquí está el mini tornillito y por la parte de atrás, por la parte del paladar, le colocaron otro mini tornillito también. Y si podemos ver una cadeneta elástica que ayuda a que el dientecito se meta dentro del hueso o a que genere un movimiento llamado intrusión molar. Después de eso, ya cuando finaliza el tratamiento podemos ver cómo efectivamente esa muelita fue intruida, o sea, la metieron dentro del hueso con movimientos lentos para no generarle ningún problema en la raíz. Y eso, ¿qué sucedió? Eso provocó que existiera el espacio necesario para poder restaurar la muelita de abajo y se pudiera hacer una corona metalcerámica. Así ven que verticalmente tiene el espacio necesario y aquí ya a la muelita le colocaron una corona. Y esta es la radiografía panorámica antes de que le colocaran, por supuesto, la coronita, pero donde se muestra que la raíz no hubo ningún problema. Ya le retiraron los mini tornillos al paciente y la muelita la metieron dentro del hueso o hicieron pues el movimiento llamado intrusión molar que esto es una situación que sucede cuando los pacientes pierden dientes cuando son niños, por ejemplo. Así que bueno amigos, si te gustó el video puedes darle like, comenta y suscríbete al canal. Un abrazo. Chao.